Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Juego a 360 grados en México. Soy su compa Tom Simio Chen y el día de hoy, señores, estamos transmitiendo desde la bella Morelia, en el estado de Michoacán. ¡Qué chingona gorra encontré en el mercadito! ¡Venían poca madre! Parece con hilos de pelota y su pinche madre. Lo que sí es que hace un calor de la chingada. No nos ha tocado lluvia. Venimos aquí a un evento familiar y aparte a una clínica que vamos a dar en el Club de Caza, Tiro y Pesca o Club de Caza y Tiro Corsos, aquí en Morelia, Michoacán, para mucha banda del club que quieren empezar en este rollo del tiro práctico, del IPSC. Entonces, pues venimos a dar una clínica, una práctica de tiro para que vayan conociendo algunos socios del club y algunas otras personas que nos van a visitar de la Fiscalía del Estado de Michoacán. Muchas gracias por darse un rol, que esperemos pronto estén teniendo su equipo de tiro práctico para podernos, en esta zona, que puedan empezar a acompañarnos en diferentes competencias que hay en el país. Pero bueno, ellos son de esta zona, de Michoacán. Y señores, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de muchos países del mundo, no solo en México. En México también porque somos vecinos de los Estados Unidos de Norteamérica, de USA, pero también en otros países. ¿Qué se dice de Texas, señores? Se dice que Texas hoy en día puede ser el país con la mayor libertad para posesión y portación de armas de fuego en el planeta entero. Así como lo escuchan, el gobernador de Texas, el encargado de presidir la gubernatura de ese estado, en los Estados Unidos de Norteamérica, pues emitió unas reformas, bueno, no unas reformas, un decreto en la ley. Sí, recordemos que Estados Unidos, aparte de tener un presidente que se encarga de todo el desmadre de todos los estados, los gobernadores pues tienen autonomía y también pueden decidir sobre algunas cuestiones sobre sus ciudadanos. Y pues el gobernador y pues todos, digamos, diputados y senadores de ese estado, pues hicieron un consenso y decidieron ampliar un poco más lo que es los beneficios de portar armas de fuego en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero vamos a darle una leída, a ver ustedes qué opinan, la neta es que yo creo que, qué chingón, hoy en día sería otro pedo ser tejano. Ahí les va, canijos, ¿qué dice la Jornada Maya? En su sección internacional, Texas, Texas aprueba la portación de armas sin requerir un permiso. Así como lo escuchan, las personas mayores de 21 años podrán llevar consigo pistolas en sitios públicos. Aquí señala pistolas. El Senado de los Estados Unidos aprobó una ley que permite que cualquier persona mayor de edad porte un arma de fuego sin necesidad de requerir un permiso para hacerlo. ¡Qué poca madre, qué chingón! La legislación es prácticamente un hecho luego de que el gobernador Greg Abbott anunciara que promulgaría el decreto. Con esta decisión, Texas se convierte en el estado más grande de la Unión Americana en permitir que cualquier persona lleve consigo armas en lugares públicos. El argumento de los promotores y legisladores que aprobaron esta posibilidad radica en que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica garantiza el derecho de tener armas de fuego. También nuestra Constitución, pero bueno, nuestros políticos pues no nos lo garantizan. Al respecto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró la decisión del Senado y aseguró en su cuenta de Twitter que firmaría y promulgaría esta legislación. En Estados Unidos, cerca de 20 entidades permiten la portación legal de armas sin la requisición de un permiso. O sea, en 20 estados de los que conforman Estados Unidos, 20 puede exportar un arma de fuego sin tener un permiso. Pero hasta ahora Texas es la localidad más grande. Se vuelve el estado más grande que permite este tipo de deportación libre. Con la ley prácticamente promulgada en Texas, ya no será un delito portar armas sin permiso a partir del primero de septiembre, señores. Ya están a nada. Dice, la decisión ha generado reacciones encontradas. Los opositores al uso de armas han alertado sobre la posibilidad de tiroteos masivos. Mientras que la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, la National Rifle Association, celebra el derecho a la defensa en público. Y nosotros también, aunque estamos en otro país, la neta es que también les aplaudimos. La neta es que qué chingón, qué gusto y qué gusto que haya dirigentes de países que permitan que los ciudadanos defiendan su vida simplemente. No les estás pidiendo nada regalado. Incluso los líderes policiales se posicionaron en contra de recordar los ataques armados, como lo ocurrido en el Walmart El Paso, en una secundaria en Houston y en un cine en Odessa. Y bueno, señores, ¿ustedes qué opinan? ¿Esto está poca madre? ¿Está feo? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Es incorrecto que cualquier persona pueda aportar un arma de fuego sin una licencia? ¿O simplemente todos, como individuos, como ciudadanos, tenemos derecho a aportar un arma de fuego para preservar nuestra vida? Es bien sabido que en países como el nuestro, la aportación de armas de fuego es un tema que es más fácil. Ya lo hicimos. Vean un video que tenemos de hace unas dos semanas. Es más fácil ganar la lotería, el premio mayor de la lotería, que te den una aportación de arma de fuego. Es más fácil que te lleves un chingo de millones de pesos a tu casa a que te den la aportación. Claro que vas a invertir a lo mejor más pesos, ¿no? Porque la aportación no es algo, no es un tema muy, muy caro. Legalmente, ¿no? Y legalmente en México ofrecen un chingo de aportaciones a precios que dices, no mames, a precios de 150 mil bolas te ofrecen. Y nada te garantiza, güey. Muchas veces no te garantizan que sea, pues, legal, güey. Entonces, hay un chingo en algunos estados. Incluso no hay ni una sola aportación de arma de fuego. Tense un rol también en ese video que tenemos sobre las aportaciones de armas de fuego, sobre lo que es los premios de la lotería. Los porcentajes que hay de posibilidad que te ganes uno y otro. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto sea un modelo correcto a seguir por otros estados de la Unión Americana? ¿Crees que este también debería ser un modelo a seguir por otros países del mundo? Como civiles tenemos derecho a proteger nuestra vida. Y si alguien nos va a asaltar, nos van a matar, nos quieren secuestrar, nos quieren quitar la vida. Tenemos derecho a portar un arma de fuego para poder tener al menos una oportunidad. Y que no seamos como un venado siendo acechado por un coyote. Porque la delincuencia organizada, el coyote, digamos esta analogía, no le va a pedir permiso a nadie. Va a portar un arma de fuego sin una licencia. Y el ciudadano que la quiere portar entregando un chingo de documentos y tratando de ir en apego a la ley, pues no nos las dan. ¿Qué opinas? Déjame tus comentarios. Suscríbete, no seas cabrón. Saludos a toda la banda. Un beso, un abrazo. Y ahí la vemos, mis wepics. Chingón el calor de aquí, de toda la banda de Morelia. Y mañana nos vemos en el Club de Tiro Corzos. Y a toda la banda que nos ha visto en el trayecto. Ahorita que hemos estado dando vueltas allá por la plaza que hemos estado yendo a comprar dulces y la chingada de todo el rollo. Un saludo a toda la banda de Morelia. Un saludo a toda la banda que nos ha seguido y que nos han gritado, mira ahí va el Tom. La net es que no mames, me hacen el día. Muchas gracias, cuídense mucho y ahí la vemos.